hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo en este episodio pues le voy a mostrar cómo hacer helado vegano totalmente delicioso no me pude decidir por cuál para comerme hoy los cogí todos y me los puse en todo en un vaso para comérmelo en el día de hoy están sumamente deliciosos así que quiero compartir esta receta con ustedes así que no dejes de suscribirte si eres nuevo a mi canal comparte este vídeo y dame un like para que youtube pueda recomendar estos vídeos así que gracias y veamos qué ingredientes necesitas para realizar estos helados tan deliciosos y 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